Hola, ¿cómo andás? Estás en el podcast de Antonio Rico. Debo reconocer que hay un fenómeno que no entiendo, que no pude entender y no entiendo todavía, ¿no? Y es que a pesar de que yo no voy a ninguna cancha de fútbol, que no soy hincha de un club de fútbol, que no conozco jugadores, me ocurrió como en otros mundiales, ¿no? Y en este, por lo menos en los últimos dos partidos, se me partió de dolor la espalda, el cuello y parte de la cabeza y tuve que terminar tomando algún calmante, ¿no? Me pregunté cómo si yo no practico este deporte, si yo no soy hincha de un club determinado, si el fútbol no es la pasión en mi vida, porque a mí y seguramente a muchos le terminó ocurriendo esto y lo charlaba con mi hija en el auto y empezó a tratar de narrarme algo y finalmente me mandó un escrito que yo lo quiero compartir con ustedes. A lo que me contestó, en el tránsito por el mundial, me llegaba a preguntarme, ¿qué es lo que atraviesa tantas personas? Vemos a una Argentina reunida, unificada y sobre todo tomada. ¿Tomada por qué? ¿Tomada por quién? Bueno, Messi, el fútbol, el asado, el ferné con coca. Los argentinos, siendo argentinos, concurrimos meses nadando entre diálogos y emociones en las calles de cada localidad, los bares, negocios, tardes de charla entre amigos y vecinos y familia, en las aguas del mismo tema. Las propagandas, las figuritas y su intercambio entre niños, adolescentes y adultos, sin importar edades ni clases, camisetas, sin importar si su calidad era original o de la esquina de la avenida más cerca, pero reunidos todos, con los mismos colores en cada rincón, llevándola con orgullo y una sonrisa en el rostro, a veces mirando al cielo, con o sin señal de la cruz, y muchas veces, otras tantas, mirando hacia abajo, agarrándonos la cabeza. La televisión y los medios de comunicación, hablando del mismo tema, el único, sobre todo de sentimiento, de amor, dolor, ilusión, ahora nos volvimos a ilusionar, así cantamos, ¿no? Ahora volvimos, dice la canción, hay algo que siempre vuelve, que tiene que ver con el amor, hay una chispa que no se apaga cuando tenemos que sentir los seres humanos, cuando el cuerpo y el alma se reúnen y estallan en un grito, que tan solo lleva tres letras y una lágrima. ¡Gol! Desde el psicoanálisis, el deseo es un movimiento, pero repito, desde el psicoanálisis, el deseo es un movimiento, esto es la búsqueda misma, la pelota como el deseo, como aquello que los jugadores buscan continuamente, y siempre se escapa, pero lo fundamental es la búsqueda. Los seres humanos buscamos objetivos, queremos ser goleadores, los seres deseantes, entendemos que hay cosas que buscamos, y se escapan de las manos. Lo podemos notar cuando llegamos a cumplir algún objetivo, aquella meta que tanto queríamos, meter adentro, y pierde valor al poco tiempo de realizarla, para no decir al instante, donde lo que queda en general es otra escala, un paso más arriba, solo seres del deseo, por ende seres en falta, ningún objeto de satisfacción, tendrá la posibilidad de dejarnos en calma, de encontrarla. Nos encontramos en la continua búsqueda de otra cosa, en la búsqueda por la búsqueda misma, la búsqueda que reúne, que hace lazo, que nos deja maquineando durante un día y la noche, empapado de palabras para hablar con ganas de ir al kiosco, y encontrar figuras e imágenes de los que nos tiene presos de sensaciones. no solo eso, donde por un momento nos encontramos en el momento presente también, agarrado de la mano con el de al lado, y también viajando al pasado recordando lo que ya no está, al Diego, a la gente que queremos, pisando el suelo de donde nacimos, y de los que llegarán por un momento, los tiempos se integran y la pelota avanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!